Dicen que tengo muchas personas, personalidades diferentes, la boss, la patrona, la enamorada, la loca, la amiga, entonces como es muy, yo soy muy compleja. Fui muy amadora, muy de amigos, porque yo estaba de vacaciones y cuando yo estaba ahí bajando la montaña, escuchando las canciones que yo había grabado, yo pensé, wow, qué buena onda bajar la montaña con loco. Así yo escuché y llamé a mis amigos para hacer como que videos de las vacaciones y poner todo junto y hacer un video musical, ¿sabes? Entonces que fue todo mucho, la intención con el video va a ser con que la gente sientase como que, ok, quiero irme de vacaciones con Anita, ¿sabes? Esa es la intención. Nada, yo no hago locuras por amor. Yo ya hice lo más, hay una cosa que es lo más loco que ya hice en mi vida, yo voy a contar mi OnlyFence, acabo de hacer un OnlyFence, yo voy a contar lo más loco que yo hice en mi vida allá esta semana, pero no por amor, no, nada, no hago locuras por amor. Como que 7 horas de coche solo para verme, darme un beso, un regalo de San Valentín y volver más 7 horas de coche. Pero no había vuelos, no había nada por cuenta del tiempo, entonces la persona sacó un coche, manejó por 7 horas para pasar 2 horitas conmigo por sorpresa, yo no sabía de nada. Cuando llegué ahí estaba la persona y yo, y yo amo sorpresas, yo soy loca, amo sorpresas. Y esta es una también, hice un, hizo un, él hizo un tatuaje. Esto fue. Ay, Dios mío, pero hoy en día es mi amigo. Yo, yo, yo. Y eso fue todo. Fue tan divertido. Lo amé, en realidad. Wow, no puedo decirlo. No puedo. Es como, es profundo. Es profundo. Es solo profundo. De dentro de... ¡Ay, de nada! De nada. No tienes colaboración. No tiene nada que ver con trabajo.